tres papas las pelas la cortas a la mitad la volvés a cortar a la mitad esa mitad la giras y la cortas a la mina ni muy ancha ni muy finita fíjate normal más o menos ahí te muestro de este tamaño después pones aceite en la sartén la papa que el aceite tape la papa a fuego medio cinco minutos más o menos mientras tanto en esos cinco minutos cortas una cebolla a la mitad después a láminas así en juliana pasó ese tiempo le pones la cebolla lo mezclar lo mezclar lo mezclar lo deja cinco siete minutos más fíjense más o menos cuando tocas la papa que ya está hecha que ve que se está desarmando ya la pones en un colador ahí le saqué todo el aceite viste después le pones sal pimienta a cuatro huevos mezcla los huevos le agrega todo el menjunje mezcla todo de nuevo sal y pimienta guarda con la sal ponerle poquita porque ahora vamos a poner una proboleta tiras la mitad del preparado en la sartén que tiene que estar bien caliente le pone la proboleta que la pediste que te la corte infinita así se derrite se puede derretir porque si no si es muy ancha medio difícil le ponen la otra parte del preparado arriba de la probo y lo dejas a fuego mínimo siete minutos ponerle de un lado y después la da vuelta y a fuego mínimo de vuelta otros siete minutos tenés que dejarla bastante tiempo a fuego mínimo para que la proboleta se pueda derretir y te quede así perfecta mira lo que es listo